Muy buena gente, te saluda Gato Nocturno y bienvenidas a Grevy Art capítulo 18 Continuamos con la aventura, gente no se olvide suscribir y dejar su buen like Bien gente, nos quedamos en que tenemos que ir a preguntarle al general sobre el collar de la señora Escandía El general que está en este lugar, a ver, donde nos dijo Sirpe A ver, por aquí debe estar Colin de la Bruja, el pueblo, la aldea Acá, este es el lugar, aquí es donde debe estar ese general que está hablando Y luego nos pide que encontrar y desentrar la bisagra de una puerta antigua entre la aldea y la casa de Dij A ver, la aldea y la casa de Dij, ¿dónde es la aldea? Esta es la aldea y la casa de Dij es donde Esta es la casa de Dij Entonces entre este lugar, entre esto y este lugar está escondido esa bisagra Vamos a buscarlo Ya estamos en el día del faro, vamos a comprarle un poco de pluma y tinta Ah, todavía no llega el viejo Vamos a esperarlo, el astrólogo Vamos a buscar la bisagra antigua entonces Debe estar enterrada en algún lugar Entre la casa de Dij y el pueblo Este es Dij Él es Dij, su casa me supongo que debe ser esta olla Ah, esta es su casa de Dij, está bien Está entre la casa de Dij y el pueblo Entonces acá debe estar, por aquí Este seguro, aquí debe estar Tarea completa, bisagra de puerta antigua, ya ven, aquí está Volvamos al caballo fiambre No, 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 aquí estoy hablando Al bar calavera parlante A nuestro bar Aquí también tenemos que construir un estante Para exhibir las estatuidas que hemos encontrado Ahorita lo vamos a hacer esa parte Ahorita lo hacemos Toma Jerry Darle la bisagra de una puerta antigua Lo siento, pero la bisagra está húmeda y sucia Ja, las calaveras vivientes no se asustan con un poco de suciedad Bien, vemos otra imagen del pasado, gente Descansa en paz, amigo difunto Mira, el burro también está más joven Ahora su camino cruza el puente antiguo hasta la tierra de los muertos Dividamos la herencia Como siempre, ¿no? Se va el viejo y los hijos a pelear por la herencia Es algo mágico Qué rabia dan cuando mueren en fin de semana Cloto, qué sorpresa Té, café, un poco de hidromiel con pimienta No, no, una vez fue suficiente Digus, nuestro dios me ha enviado una visión He visto fuego, espadas, ensangrentadas y cadáveres Ah, y el portal antiguo Gente, él es Dig, mira Él es Dig y él es la bruja Cloto Una visión Oh, oh, te advertí de que tus experimentos con la María podrían acabar Con la María Necesito las llaves del portal, hombrecillo, ahora mismo Lo siento, pero el dios antiguo me prohíbe que se la dé a nadie ¿No te conformarás con una dulce magdalena? He tenido una visión, Digus Él quiere que usemos el portal No grites, Cloto No es sano para la gente que tiene mil años Mira, no temes por Holdrick, tu hijo adoptivo Allá Holdrick es el hijo de Dig, gente Me temo que esa es la razón por la que no puedo darte las llaves al portal Es impredecible y peligroso Tienes una magdalena por cabeza, pedazo de sote Allá, Digus es el papá de Holdrick, gente Recuerdo ese lugar es donde me desenterró el guardián Estaba buscando huesos para sus zombies Me desperté y no me acordaba de nada, pero quería cerveza Ese guardián me llamó Jerry La bisagra de la puerta sagrada Ahora tengo que darle el casco de legionario ¿Y dónde está el casco de legionario? ¿Dónde está? Dice Encontré el casco de legionario en la casa del granjero Y llevarse a la llave Ahora tenemos que ir al granjero Pero antes Que hay acá Aquí deje cerveza Bueno, creo que ya lo vendieron Antes vamos a hacer esto Vamos a construir el estante Para exhibición Para poder exhibir las estatuillas Que estamos encontrando ¿Dónde está? Armario con artefactos Esto tenemos que hacer Acá arriba, como ven Y aquí tenemos que poner los artefactos Que vamos encontrando Acá dejamos todo Y nos van a dar dinero Por cada uno de esos La calidad de la tarda aumenta La decoración Bien Ahora volvamos a la A la casa del granjero Bien, ya podemos hacer Otra ceremonia más A ver, vamos a hacerlo Antes de eso hay que usar esto acá Estas recetas de alquimia Nos dieron después de haber encontrado El primer La estatuilla Y segundo El vino antiguo Vamos a usarlo A ver, ¿qué nos dan? Has desbloqueado una tecnología nueva Receta alcalí Liquido alcalino, me supongo Y esto has desbloqueado Una nueva tecnología Receta ambientador Me han dado un poet Un poet rosado, gente Me han dado Un ambientador Poeta rosado Volvamos a casa A casa No Si a casa Porque está de noche Ahora está de un muerto A ver Hay cinco Acá hay uno que está Que se recontra pudre Ya Está en 91 A ver, le sacamos la sangre ¿Qué más le sacamos? La grasita Y tenemos cinco galaderas blancas Está listo para poder enterrarlo Y nos dé buen puntaje Pero Acá también tenemos otro Pero nos falta limpiar el otro lado del cementerio Así que vamos a limpiarlo Mi poción de velocidad Nos falta limpiar esta parte de acá, gente Ok, vamos a limpiar Eso es todo A ver A ver, acá hay creo Sí ¿Dónde más? A ver Acá Nada, ya está limpio Ojalá que me deje enterrar por aquí Esta zona se cerró Por culpa de la actividad sectaria Por favor Comentar tus inquietudes al inquisidor Ah, ya Este se quedó tan hola con el inquisidor En cuanto a la catedral todavía Acá Tengo para enterrarlo Otra vez Dos más Dos muertos más Vamos a hacer este ¿Qué dice acá? Reparar la valla Vamos a reparar la valla A ver Nos está pidiendo Diez tablones de madera Y seis de piedra Y cinco y diez de clavos Vamos a reparar la valla, gente A ver ¿Tamblones de madera? No hay ¿Dónde está hablando? Dice diez, ¿no? Ah, ya Diez Pero antes de eso La misa No, no, no Después Después la misa Vamos a hacer lo más difícil Primero A ver Seis cortezas Listo Diez Diez tablones Bien Ya tenemos todo lo que necesitamos Ahora las piedras Necesito seis piedras Dice, ¿no? Seis piedras Listo Ahora Vamos a hacer un poco de comida O creo que tengo comida hecha A ver No Carne Tengo 17 carnes Ya Vamos a rebanar Ahí donde la energía Me voy a dormir ahorita Va a pasar el tiempo Y no voy a poder hacer la misa Y voy a perder puntos de fe Y dinero Así que vamos a hacer la misa Primero Damos nuestra misa matutina Dominical Listo Me ha dado cuatro monedas Con 28 de cobre Y ahora si me pude A dormir tranquilo Me voy a dormir tranquilo Seguir leveleándole A subir de nivel Al molinero Para que nos puede vender El lúpulo Y hacer cerveza Eh, no tengo Ya no tengo ¿Qué? Ya no tengo Mi este Carbón Ah, lo que tenemos que ir A buscar también Es este Voy a ver Como se llama ¿Cómo se llama este mineral? No me olvide su nombre Ah, esto Mi grafito Para hacer este Lingote de acero Necesitamos ahí Buscar eso gente Ya tengo mi árbol de manzanas Como ven Como ven Y tengo dos Este Y dos árboles de De cerezo O cerezas Como lo llamen Vamos a Ordenar todo Reparar la valla Listo Hemos reparado la valla Tenemos 117 Nos faltan 20 83 Si 83 Para Para llegar A lo que nos está pidiendo De decoración El obispo Bien Ahora vamos a hacer El viñedo zombie ¿Qué nos está pidiendo? A ver Vamos a ver Que nos está pidiendo Recuerden que esto Solamente se tumba Con Esto se Se libera Con Cuñas Con Tablones Y clavos A ver Nos está pidiendo 5 tablones De madera Ya Vamos a hacer Los tablones de madera Entonces No voy a dejar Ahí por mientras No tocamos Ese árbol Por mientras Tenemos suficiente Trongos Por ahora Tablones Si no A ver Más corteza Recuerden que para hacer tablón Necesitan hacer corteza Primero Si no tienen corteza No pueden hacer tablones 5 tablones 5 tablones Viñedo zombie ¿Dónde lo ponemos a ver? Aquí Vamos a eliminar Esto Y lo ponemos Acá arriba Listo Ya tenemos Nuestro viñedo zombie Bien Bien Ahora nos falta Solamente Acá tenemos Para uvas Mirá Semilla de uva Y semilla de lúpulo ¿Qué es esto? Ah para mejorar El nivel 2 Dándole lo que es Fertilizante Fertilizante de calidad Ahora Para que funcione Este necesitamos Lo que es Las semillas de uva Y el zombie ¿No? Vamos a eliminar Esta parte de acá abajo Para no confundirnos A ver Esto hay que eliminar Bien Ahora necesitamos Semillas Semillas de Semillas de uva Y necesitamos Los zombies Zombie ya tenemos Uno guardado Ahí Así que solamente Nos falta Traer las semillas Esto ya está Listo por ahora La mitad Se rompió Mi pico Bien Mejor que se haya roto Para hacer el pico De nivel 2 Dejamos esto 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 Que no me sirve Esto También no me sirve A ver Pico de nivel 2 ¿Dónde estás? Acá Pico 1 Pala Pico nivel 2 ¿Qué necesito? Un lingote de acero Un palo Y pisa de hierro Compleja Ya Acá mismo Era acero Acá está Pisa de hierro Compleja Pico 2 Me quedé sin energía Me quedé sin energía Y sin velocidad Y sin velocidad También Y tenemos nuestro pico De nivel 2 Ah vamos Tenemos que ir a hablar Con el granjero No me había olvidado Con el grandero Me había olvidado De granjero Gente Antes que se meta Vamos a buscarlo Y sobre lo Sobre lo de entrar En tu casa Puede que esto suene raro Pero podría echar un vistazo A algo dentro de tu casa Dentro de mi casa Te has vuelto loco Seguro que quieres robarme algo No 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 Solo quería hablar De agricultura Por favor Yo solo Yo solo hablo De agricultura Con profesionales Si consigues Cultivar una zanahoria Del tamaño de un leño Te dejaré entrar Del tamaño de un leño Caray Necesitaré un poco De ayuda mágica Que dice A Cloto Llévalo una zanahoria A una bruja Y pidele que la grande Ya Vamos a llevarle Una zanahoria A Cloto Entonces Una zanahoria Tengo por acá A ver Vamos a llevar esto Para adentro Para poder cocinar Porque sin Carbón No podemos cocinar Acá tengo semillas Semillas de uva Pero ¿Dónde está? Pero solamente tengo una Necesito cuatro Para plantar La zanahoria acá Solamente nos pide una Listo Que puedo dejar Nada Voy a dormir Porque Ya no tengo energía Bien Necesito renovado Vamos a hacer mi Poción de velocidad Y Los folletos Gente Para poder darle Al comerciante Hay pluma tinta Lo que no hay es Papel Hacemos papel de cerdo Del ala de murciélago Y el papel de cerdo Y el papel de cerdo Lo convertimos en papel blanco Ahora vamos a hacerlo Folletos No Esa máquina Quimio Acá Folletos Acá está Necesito diez folletos Pero me alcanza para cinco Nada más A nada Aún tengo Tengo todavía Para hacer más A ver Listo Tengo los diez folletos Ahora Vamos a la bruja Cloto Ah no No me olvidé Mi poción de velocidad Necesito poción caótica Necesito la Poción caótica De caos Vamos a hacer dos Dos pociones Listo Ah ya tengo la receta De alcalime Listo Vayamos al pantano Directo al pantano Gente Bien gente Llegamos al pantano En una mañana nubulada O de neblina Junta la Brujiña Hay brujiña Todavía no sale Vamos a recolectar Hongos por mientras Estos son Hongos rojos Sirven para algo Pero no recuerdo No recuerdo muy bien Más adelante me voy a acordar Acá tengo madera Acá hay hierba Del silencio Acá está la Cloto Sobre lo de agrandar Una zanahoria Listo Querido Cloto ¿Podrías agrandarme Una cosa? Ah Toda la semana Lo mismo Claro que puedo Aumentar tu cosa Ah no No me has entendido Mal Quiero que me agrandes La zanahoria Eh ¿Qué pasó? Es una forma graciosa De decir Que no necesito Que crees Una zanahoria De verdad Del tamaño De un leño Ah pero eso Es más fácil Aún Eso sí A cambio Quiero una cita Una cita Esto me Esto Pero mira Que yo estoy lleno De defectos Además Contigo no Cielo Aunque seas Bastante resultón Me refería Al adorable Ingeniero Cory Vale Intendré Organizarte Una cita Con el Comercial Tengo que ir A buscar A Cory Ahora Cory es El viejo De la cantera Gente Bien gente Recuerden que Cory vive por acá Del caballo Fiambre La mano izquierda El camino De piedras Él es Cory Sobre la cita Con Clotho Tarea completada Cory ¿Quieres tener Una cita Con un bellezón? Me encantaría No me juzgues Por mi edad Sigo siendo fuerte Y atractivo La cosa Tiene truco Ella fue una belleza Hace mucho tiempo Se trata de Clotho Ostras Lo siento Pero las ancianas locas No entran en mi radar Vaya Es una pena Pero no puedo culparlo Puede que su hermano 3 sepa Cómo hacer Que Cory acepte Bien Tenemos que ir Ahora a su hermano 3 Y su hermano 3 Está Al lado Derecho Ella es la señora Rosa La que vende La leche Y 3 Está acá Del establo A esta parte De acá La mano derecha Pedir ayuda Con Cory Tarea completada Qué alegría verte Es algo importante 3 Cómo hago para conseguir Que Cory haga algo Que no quiere Sabes que me enseñó Que un buen consejo Cuesta un buen dinero 10 monedas De plata Concretamente 10 Por un consejo Ni hablar Nueva tarea Dice Dilo a Clotho Lo de la negativa No Lleva una zanahoria Ayerte Bueno Creo que la fregué También gente Era para pagarle Creo Ahora tengo que decirle A Clotho Sobre la negativa Dice 3 Clotho Dile a Clotho Lo de la negativa De Cory Volvamos al pantano Gente Tenemos que volver Otra vez Al pantano Bien gente Llegamos de nuevo Al pantano Y vamos a decirle A Clotho Que nadie quiere Salir con ella Sobre la cita Con Cory A Cory le encantó Mi invitación Verdad Si pero yo no te Recomendaría salir Con Cory Cuando me acerqué A él Vi que tenía Runas malditas En su ropa Roja Sus ojos Llamaban Y su aliento Parecía rugir Era aterrador Un espíritu Infame Debería haber Haberlo sabido Gracias a ti He podido esquivar Un terrible Si no Exactamente Gracias Muchas gracias Ahora permíteme Que te agrande la zanahoria Óigame Nueva tarea Y ya bien Llevaré la zanahoria gigante Al comerciante Pero antes de eso A ver que le podemos Comprar a Clotho Tengo nueve monedas He comprado otra receta No por ahora no Me falta dinero Gente Tuve que volver Otra vuelta acá En Clotho Porque me había olvidado Llevar la zanahoria gigante Pensé que la zanahoria Me la había dado Pero mire Está medio oculto Esta vez No me di cuenta Ahora tengo que ir Antes de que se mete El granjero Con mi mega Super zanahoria gigante No te vayas Granjero Ahí está No se ha ido todavía Toma tu zanahoria Toma ¿Alguna vez has visto Una zanahoria como esta? Te llama zanahoria grande A eso Ojalá Las que cultivaba yo De joven Eran mucho más grandes Está bien Entra Ya puedo entrar Gente Bien Ahora ¿Qué tengo que buscar? Ah ya El casco ¿No? Por acá debe haber un casco Por acá Por acá debe haber un casco Un casco Acá debe estar Acá está Casco legionario Eso nomás es lo que necesito Ahí tengo Cebolla No me interesa No Esto no me interesa Tengo 16k No Tampoco no me interesa Si me llevo esto Creo que lo voy a robar Mejor no toco nada Solamente el casco De legionario Gente Porque esto yo lo puedo hacer Más adelante Segundo piso No hay nada Acá Granjero Nada Bien Volvamos al bar Calavera Parlante La parte de abajo Dale el casco De legionario Si lo has logrado Receta de alquimia Creo que es la primera persona Que ese granjero Deja entrar a su casa Ahora tenemos Otra visión Más del pasado Gente Flanco izquierdo Flanco derecho Genial Cresblob ¿Qué me dice de ti Hodring? Allá Mira Cresblob era un general Gente No estoy seguro Hope Este caso huele mal Los orinales Que les vaciamos A los sacerdotes Sí que huelen mal Flanco izquierdo Marcha No te da vergüenza No te da vergüenza Eres un guerrero duro Flanco izquierdo Marcha Pero Te quedas ahí parado Como una estatua Ahuyentando a los seguidores Ebrios de los sacerdotisas Ala Ya he olvidado Donde se pone el casco Pero es la voluntad De Dios antiguo Job Entonces deja Que nuestro terco Dios antiguo Vacíe los orinales De sus sacerdotes Él mismo Flanco izquierdo Marcha No lo necesitamos Hodring Podemos seguir Conseguir comida Agua sin ayuda Y si no Lucius Claro Y quiero elegir A mi propia mujer Has visto a la vaca Que eligió Él para mí De todas formas Nunca lo conseguiremos Dibus Nunca nos dará Las llaves Para el portal Cierto Tendrás que robárselas Robarle a mi propio padre Creeslo ¿Cómo podríamos? Bueno Solo es que Tu padre Solo es Tu padre adoptivo Así que Vale Lo haremos Todo sin ti Le prometiste A Cadenes Que estaríais juntos Pero yo Vale Tú ganas Tu cuenta conmigo Allá era por amor Entonces Atrás Marcha Flanco derecho Marcha Mira Mira Ese tal Joe Es un tío guay Sabe lo que quiere No como estos otros gallinas A mi no me cae bien Bueno si estoy de acuerdo Por cierto Tampoco te vi ahí Esa vez El pelo de Joe Es maravilloso Podremos conseguir Una peluca Y un poco de pegamento A mi me gusta Más calvo Continuemos Los siguientes Son unas ganzudas Antiguas Caramba Pertenecen al molinero Pedazo de giro Inesperado Bueno si Que es algo Inesperado También necesitamos Un medallón De sacerdote Y el viejo Dig puede ayudarnos Con eso Dig Algo más Vale Cresglow Tiene un artefacto La daga del legionario Tenemos tres nuevas tareas Gente Ah no Tengo que ir con la daga Del legionario Dice A ver Vamos a ver Si cierto Si Tengo que ir con el Con el legionario A ver Vamos a A ver que nos ha dado Esta receta alquimio Poción de ira Bueno Casco del legionario Vamos a dejarlo arriba Y vamos a ingreslo En el herrero Bien Llegamos donde el herrero Ya saben que el herrero Esta En la parte de abajo Del caballo fiambre Bajan de frente A esta parte de acá El escrevlo Toma prestada La daga de antigua Nunca me ha gustado Lo que incordó Ni a los guardianes Del cementerio Intentaré ser breve ¿Puedo tomar prestada Tu daga antigua? Puspo A mi puedes quedártela Para siempre Pero primero Tienes que ayudarme Últimamente El humor de Holdrick Ha sido demasiado agradable Vamos a fastidiárselo Mucha gente visita La taberna de Holdrick Solo para oír Las canciones De las señoras Candias Convénzala Para que cante También en tu taberna Y Holdrick Se pondrá furioso Ahora tenemos que convencer A las señoras Candias Pero las señoras Candias Vienen cuando está Este signo En la iglesia Tenemos que esperar Uno, dos, tres Tres días Tenemos que esperar Bien Ya que sabemos Que tenemos que esperar Tres días Entonces vamos para La última misión Que es ir al fuerte A ver dónde está el fuerte Una bruja Viene Estella Para Plata de Cotian ¿Dónde estás? Lleva el mercader Trae collar de Sirpe Como dicen las señoras Candias ¿Dónde está? Estaba Coge el medallón de Digg Ah, tenemos que ir a coger El medallón de Digg También Coge la daga Del legionario Creflo Allá Vamos en Digg también Gente No falta ir en Digg Dejamos esto acá Por mientras Entramos Hacemos la caja Que nos falta Listo Tenemos dos ya Vamos en Digg No, está Él es Digg Digg Sobre el medallón del sacerdote Digg ¿Dónde está tu medallón del sacerdote? Lo escondí del tiempo Que todo lo estropea Y lo envejece Digg Puedo ofrecerte una buena suma Por ese medallón El dinero no está bueno El dinero no está bueno Las tartas Sí, sin embargo El tiempo también Las estropea Eh, necesito alcohol Sumergiré mis tartas en él Para que se conviertan bien eternamente ¿Quién me puede Traer algo de alcohol? ¿Cirpe? ¿O podría intentar hacerlo yo mismo? ¿Qué tengo que darle? Ah, tengo que darle alcohol O pedirle un poco a Sirpe Y Sirpe aún está Aún está en En su lugar, gente Vamos a buscar a Sirpe Sirpe aún está en su lugar Todavía no se va Un poco de alcohol Acá está Sirpe En cuanto a esas herramientas De restauración Tengo que perder un favor a cambio Bien, gente Ya me dio la 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 receta de restauración Aquí tiene las herramientas De restauración Por las que preguntabas Espera ¿Ya las tenías? Sí, las tenía Ya la primera vez Que me la preguntaste No te ofendas Solo son negocios Sobre el alcohol ¿Sabes dónde puedo Encontrar algo de alcohol Por aquí? Ni idea Pero conozco a alguien Que sí lo sabe ¿Me puede decir Cómo encontrar esa persona? Ah, sí Pero es difícil Reunirse con ese tipo Y yo estoy muy ocupado En otras palabras Quizás la próxima vez O más tarde O nunca Ah, no me quiere decir Sobre el alcohol Tengo que tener 70 Para que me diga Sobre el alcohol A ver Voy a echarle un vistazo Gente Si tú eres exactamente A quien necesitaba A ver, dice ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué he hecho? Toma esta espada De Damasco Tendrás que deshacerte De ella O destruirla ¿Qué? ¿Esto por qué? Si es excepcional Un cliente me pidió Que la fundiera Pero no pude Hoy me enteré De que alguien De la ciudad Fue asesinado Con una espada Como esta En cualquier caso Ahora eres Ahora es tu espada Y también tu problema Hasta la ostra ¿Hasta la otra? ¿Qué pendejo Le era un problema De la espada A él? Vamos a dejarla Por un momento Por ahora Por aquí A ver ¿Dónde estamos? Acá está Nosotros estamos En este momento Acá Este es nuestro hogar Y el campamento Está a ver No Lo que yo estoy buscando Está acá En esta parte Así que vamos por ahí A este bosque Aquí tengo que cruzar Hacia la derecha A ver Bien De aquí Tengo que subir De frente Acá está La entrada Del fuerte ¿Qué lugar es este? Esta ruta Lleva al fuerte Montañoso El camino Está bloqueado ¿Qué? Necesito hablar Con Coco No puedo dejarte Pasada Pero puedes Reunirte Con él Afuera Del fuerte Todas las noches Está en el bosque Al oeste No muy lejos De aquí Ya nadie Necesita fuerte Montañoso Así que todos Tenemos que buscarnos La vida ¿Dónde dice que está? Al oeste Aquí En las noches ¿Dónde está? Ya habló Está Por acá Entonces A ver De noche Estamos de noche No hay Y no se aparece El general No hay nada Bueno Ya lo encontraremos El general Y bien gente Ya hemos hecho La misión De lo que es Este El casco El casco De legionario Hemos hecho Unas que otras Misiones más Y solamente Nos falta Encontrar Al general Cole Que dice Bien gente Y eso es todo Por hoy Gato Noctun Se despide Hasta un siguiente Video No se olviden Suscribirse Y activar La campanita Para más videos Chao amigos